Tiene que ver con visibilizar el derecho que tienen las niñas, niños, adolescentes a crecer en un ambiente de familia. No es grande el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Niñez, siempre en conjunto con todos los actores. De hecho hoy es con la Fundación Aldeas Infantil y creo que es importante destacar esto, ¿no? Desde la provincia de Salta se viene haciendo un gran trabajo al respecto. Poner en el tapete y que se entienda que lo más importante en un proceso de adopción tiene que ver con las niñas, los niños y los adolescentes que tienen derecho a crecer en un ambiente familiar, ¿no? Y creo que eso es lo importante a destacar hoy. Con los 60 municipios nosotros trabajamos de manera coordinada y con un perfil claramente federal como nos pide el gobernador. Y hay que decir a la fecha de hoy que hemos avanzado mucho en esas gestiones como por ejemplo el programa Focalizados y el programa UNIR y otros tantos estamos en pleno diálogo. Y hasta acá, desde el 10 de diciembre a la fecha, todo lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social es con recursos genuinos de la provincia y creo que eso hay que destacar porque es una clara decisión del gobernador. El sistema de protección integral tiene muchas facetas para su trabajo articulado, ¿no? Por eso nosotros dentro de lo que fue este espacio de diálogo hemos hablado mucho de las líneas preventivas, ¿no? Del trabajo que se hace con las familias, de las medidas de protección integral y donde a veces por más que uno ponga toda la fuerza estatal no hay forma de revertir determinadas situaciones con lo cual ya estamos frente a una medida de protección excepcional que termina desencadenando en un proceso adoptivo, ¿no? Y sin perjuicio de ello entendemos que se van mejorando muchísimo las prácticas tanto administrativas como judiciales sin que, obviamente, como actores interinstitucionales tengamos que plenamente tomar conciencia de que todavía nos falta mejorar. Nosotros en la provincia de Salta tenemos, albergamos dentro de los 22 hogares proteccionales que tenemos alrededor de 304 niños que no están todos en adopción. Solamente 89 niños, niñas y adolescentes se encuentran en este momento con posibilidades de ser adoptados. Y en este sentido también destacar que los tiempos judiciales por eso fuimos desmitificando, porque siempre se habla de la burocracia. En realidad no se trata de una burocracia sino también que muchas personas quieren adoptar solo bebés. Entonces el rango, digamos, etario que nosotros tenemos de bebés de estos chicos son solamente un 5%. Entonces el resto, la gran masa, el 80% de nuestros niños y niñas están a partir de los 6 años hasta los 18 años esperando ser adoptados, pero son la sociedad adulta que quieren adoptar, los que no cobijan esta idea o posibilidad de decir, bueno, incorporo a mi familia un niño o una niña que no sea bebé. Si yo me inscribo hoy en el Legasco y la verdad que quiero adoptar un chiquito, como les decía, en este rango etario, me inscribo. Estoy con los tiempos más que rápidos. Porque la realidad es que ese niño o esa niña está ahí esperando ser adoptado. Digo, el problema de quienes están inscritos y tienen mucho tiempo en un registro es porque solamente quieren bebés. Yo te voy a decir una buena práctica de esta provincia y lo hemos destacado. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas situaciones que si se nos dan con bebés, por ejemplo, una persona gestante, el día que nace su bebé dice, yo no voy a maternar. A los 45 días reloj en esta provincia y en función de muy buenas prácticas de muchos de los jueces, particularmente los jueces, digamos, de primera instancia, hay jueces que tienen esta vocación, esta mirada, de que entienden que un día más en un dispositivo proteccional es un día menos un desarrollo integral afectuoso en un ser o familiar. 45 días están llamando a esa persona gestante que ratifique su voluntad. El día 46, esa criatura está en una familia.